El accidente de Omar Labruna Colo Colo bajó ostensiblemente su rendimiento. Perdió frente al Audax y fue vapuleado por la Unión Española en esta llave. Pero la directiva ha resuelto que el técnico se mantenga en el cuadro hasta el 2013. Mientras tanto, mañana a las tres y media en Quilín, en la sala de plenarios, va a ser presentado el técnico Jorge Sampaoli como nuevo seleccionador nacional. Demitiendo así todo el enredo que se armó en las últimas horas en términos de que había dificultades para pagar su cláusula. Como se sabe desde hace muchísimo tiempo, Sampaoli llega a la selección. Hoy, en Concepción, fue despedido por casi 7.000 hinchas de la Universidad de Chile en un emocionado pero simple adiós que cierra un ciclo. Sampa, Sampa querido, Colo Abajo, Colo Uruguay. Lo despidieron agradecidos. La fanaticada azul ovacionó en Collao al gestor de dos años imborrables. El primer tricampeonato y el primer título internacional. Ese es el legado de un Jorge Sampaoli que dijo adiós emocionado pero en silencio de la banca laica para mirar hacia Juan Pinto Durán. En Concepción, todos asumen la pérdida y le desean suerte. Hoy día despedimos a Sampaoli como vamos a hacer este año, ganar otra vez. Y este año va a la Libertadores y su americana este año, fijo, vamos a ganar. Cuando él llegó yo estaba en desacuerdo, pero mediante el trabajo que él ha tenido no tengo nada que decir, un buen técnico, lo más grande que ha tenido en la U en este último tiempo. La U venció a una descendida Universidad de Concepción por 3 a 1 en Copa Chile y avanzó a los cuartos de final del torneo. Los jugadores querían terminar la temporada 2012 con una victoria que ofrendarle a su entrenador. Todos sabíamos que había que despedir de la mejor manera a este gran cuerpo técnico y no pudimos concretar lo que queríamos que era ir por el tetracampeonato pero sí dejar la mejor impresión de estos dos años que tuvo el profe acá. Se ganó todo este cariño con mucho trabajo y nada, esperar de donde tome él sus decisiones que le vaya lo mejor posible. San Paoli se vestirá de rojo en horas mientras los azules inician la rápida búsqueda de un sustituto. Franco, Gareca, Costas y varios más están en carpeta, todos con la responsabilidad de continuar uno de los ciclos más exitosos en la historia de la U. y cargando con la responsabilidad de igualar futbolísticamente y en resultados al técnico Jorge San Paoli las viudas de Don Sampa van a aparecer muy pronto si es que el nuevo técnico no logra enchufar rápidamente con el estilo de juego que impuso. ¡Gracias!